Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos al blog de los juguetes. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de un set de juguetes de Roblox llamado Robot Riot. Este set incluye 4 figuras y accesorios intercambiables. En total son 16 piezas. Este juguete además incluye un código que podrás utilizar para canjear un accesorio para tu personaje virtual de Roblox. Sacamos el juguete de su caja y vamos a encontrar en su interior una lista con los juguetes coleccionables de Roblox. Miren chicos y chicas, que genial se ve esta figura de Roblox. Es un robot con la pintura metalizada, tiene los ojos desorbitados, una gran sonrisa, un polo de color naranja con un estampado así de fuego. Los brazos se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, también podemos mover las piernas hacia adelante y hacia atrás. La cintura también se mueve, está súper genial. Vamos a sacar los accesorios. Miren chicos, aquí tenemos una mochila de propulsión que podemos enganchar a la espalda de nuestro querido robot. Y aquí tenemos un casco con forma de cubeta de madera que podemos colocar en la cabeza de nuestro robot. Felizmente tiene un par de agujeritos para que el robot pueda ver a través de ellos. Ahora le voy a quitar el casco de madera y le vamos a probar el otro casco que es de metal y que tiene una antenita. Miren que genial se ve, la verdad es que han hecho un excelente trabajo, muy buena pintura y muy buenos detalles en esta pieza del casco del robot de Roblox. Está genial. Miren chicos y chicas, aquí tenemos un robot Samuel. Su cabeza es de color verde y tiene un kimono de color negro. Sus brazos son flexibles, sus piernas, sus rodillas y la cintura también se pueden mover. De accesorio tenemos un casco de samurai con dos cuernos de adorno. A ver, pelea pues, toma, toma esto, toma, yo, 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 patada, puñete. jajaja que genial miren chicos y chicas en la espada asombrosa con la que viene este increíble robot samurai miren esta espadota super gigante parece sacada de anime asombra basa la espada ideal como para cortar la jamonada pelea de robot toma toma revienta que abusivo con la espada me encanta el nivel de detalle y cuidado que han tenido al crear estas figuras de roblox incluso los accesorios se ven súper geniales y aquí tenemos otro casco adicional de accesorio para el samurái miren que genial se ve súper súper moderno súper así robótico tipo tipo anime miren chicos y chicas aquí tenemos otro de los robots que vienen en este set en este caso nuestro personaje viene con una cara un tanto preocupada tiene el color amarillo y tiene un polo de color azul de unos pantalones azules con celestes bravazos al igual que en las demás figuras sus brazos son flexibles sus piernas sus rodillas y la cintura también se pueden mover lo cual es súper genial este robot viene con un casco que a mi parecer se ve bastante gracioso no sé que tiene un poco más grande que el otro y un color así medio rosado y un paro de antenas chéveres parece una torta no sé genial este robot viene con un rifle de accesorio de color azul miren qué bonitos detalles crees que genial se ve el rifle que le han hecho a este robot ahora que me encanta está para vaso vamos a probar a ver qué tal dispara este rifle donde están los enemigos donde están los enemigos los voy a matar a todos los enemigos donde está a tu a ti te voy a disparar con mi láser pio 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 jajaja bravazo miren chicos y chicas el último robot del set es todo un gentleman un caballero tiene un tuxedo así un smoking bravazo con una corbatita tipo michi que se ve súper genial igual también tiene los brazos flexibles las piernas las rodillas todo flexible como todos los demás robots está bien genial y chévere bravazo aunque su torno es así como cilíndrico igual está bonito hay una cabeza toda de color blanco este es uno de los detalles que más me han gustado de este set es el sombrero de este robot que se ve súper genial bien elegante y con unos enchapados y medios dorados bravazos miren qué genial se ve el detalle este súper elegante también tenemos un accesorio extra que es una cabeza con forma de mago así todo barbudo y con sus sombreros y en puntas y unos ojos altones todos bien graciosos y Este robot mago no solamente cuenta con hechizos para defenderse, sino que también tiene una super espada bravaza, super gigante, tipo espada de caballero con la que se va a defender contra sus adversarios aquí y pegando a todos, cortando ahí cabeza, excelente para cortar el asado. En este set también encontramos una cabeza extra de color amarillo, sonriente y con unos ojos así tipo cíclope, así una raya roja nomás, que trato de meterla en este cuerpo pero como que no entra así que voy a cambiarlo y voy a meterlo en el otro cuerpo de otro robot. En este robot creo que la cabeza entra mejor, pero en teoría debería de poder funcionar con cualquier robot porque son piezas completamente intercambiables. Miren chicos y chicas, aquí están todos los robots con los accesorios, los cascos, las armas, está súper genial, la verdad es que a mí me ha sorprendido el nivel de detalle y calidad de estas piezas de Roblox. Miren que bonito se ve el detalle de la pintura, los dibujos, los acabados, para que la verdad es que sí, estoy súper contento con estos juguetes de Roblox que están bravazos. Y lo mejor de todo es que de yapa, de bono, de extra, te llevas un código para canjear un objeto virtual para tu avatar de Roblox. Así que raspas esta tarjetita, colocas el número, el código en la página web de Roblox de los juguetes y vas a poder canjear en este caso, este casco de terror que está súper bravazo. Miren que genial, aquí lo estoy poniendo en mi avatar que es un pelotocino pero ahora ya estoy súper chévere con mi casco, estoy súper feliz. Ya lo he personalizado un poquito gracias al código que viene en este juguete, miren que genial y bravazo. Ya no soy un pelotocino, ya no soy un pelotocino, ya no soy un pelotocino, ahora tengo personalidad. Bueno chicos y chicas, espero que se hayan divertido con este video reseña del set de juguetes de Roblox Robot Riot. Nos vemos en el próximo video, chao, 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 chao. Chau.